Gracias. Hola, muchas gracias por la invitación. Muy feliz de poder compartir con ustedes. Gracias. 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 Estamos generando, ¿sí? Una cosa que tenemos que tener en cuenta es que el espacio tridimensional sonoro, en él nosotros nos lo pasamos inmersos, ¿sí? Es en el que vivimos, es constantemente nuevo, entonces, no es nuevo, es para nosotros supremamente natural. Entonces, basado en eso, no tenemos que pensar que esto es algo nuevo, 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 sino que simplemente es algo que realmente es muy natural para nosotros y por eso es tan agradable la experiencia de una vez la podemos escuchar. Correcto. Bueno, Miguel, ¿cuáles son esas ocio-aplicaciones que a tu modo de ver están en impulsión de la diversidad actualmente? Sí, coincido con lo que comenta Gonzalo. Esencialmente, esas son las principales aplicaciones. Lo que agregaría quizás es el detalle de no solamente pensar en lo que podamos reproducir a través de parlantes o a través de audífonos, sino en el hecho de cómo transmitimos la información. O sea, cuál es la forma en la que conectamos la parte de producción con la parte de reproducción. Que es ahí donde realmente los formatos de audio inmersivo que hay ahora mismo, pues son los que marcan un poco la pauta del nivel de implantación. Al final, hay más reproducción si la reproducción está facilitada por el formato, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, la forma en la que se codifica ese audio inmersivo que el ingeniero planea bajo un concepto multicanal en al menos tres ejes del espacio, pues luego qué tan fácilmente se puede reproducir, por ejemplo, en un dispositivo móvil o qué tan transportable es hacia la escucha en auriculares. Es un poco una de las claves esenciales para entender la posible aplicación. Pero vamos, hoy en día mayormente es el cine o la televisión, en el concepto de streaming que estamos viviendo desde los últimos diez años aproximadamente, lo que está sobre todo impulsando estos formatos de audio inmersivo. Que en realidad no sería solamente audio inmersivo, sino esa codificación del audio, ¿no? Del audio multicanal. Bueno, Juan, y desde tu parte, ¿cómo estás viendo? ¿Qué uso de esas aplicaciones? Mira, antes de pandemia, yo venía trabajando con varias entidades aquí en Colombia sobre desarrollo de audio inmersivo para teatro, por ejemplo. Ya se estaba pensando en hacer teatro en multicanal, en vivo, anteriormente antes de pandemia. Trabajé en audio inmersivo, lo que lo hablaba Miguel ahora, en cómo operar multicanal el audio en los Juegos Olímpicos, ¿sí? Y Miguel lo sabe, conoce muy bien que Juegos Olímpicos, y se diseña todo en multicanal tratando de darle sensaciones al espectador, al usuario que está remotamente como si estuviera dentro del estadio. Aún más, como si estuviera dentro de la pista atlética, dentro del cuadrilátero, en fin, otras aplicaciones. Y también estamos trabajando mucho con universidades, inclusive el año pasado creo que salió el paper, o hace dos años, sobre audio binaural, análisis de audio binaural en Colombia para efectos de publicidad. Entonces estaban haciendo una cabeza binaural para capturar sonidos y aplicarlos a estrategias publicitarias. Entonces, como decía Gonzalo, como decía Miguel, hoy en día las aplicaciones son muy grandes, son muchas las aplicaciones, enfocadas en la experiencia del usuario y utilizando el multicanal. O sea, siempre pensando en que cada contenido, cada canal debe tener, digamos, una información necesaria para lograr el objetivo. Y es claro, en Latinoamérica nos falta mucha educación multicanal, por así llamarlo, desde el simple setup de tu home theater e inclusive desde la generación de contenido, perdón, desde la reproducción del contenido. O sea, nos falta mucho para eso, pero creo que hay muy buena posibilidad de trabajar en audioinmersivo hoy en día. Correcto. Bueno, mencionaba Miguel ahorita los sistemas para decodificación y codificación de audioinmersivo. Sin duda uno de los más conocidos, al menos en esta región, es Dolby, el Atmos de Dolby, pero también hay otros usados como el AV3D y como el DTSX. ¿Cuáles son esos sistemas y cuáles son como las diferencias en que podríamos mencionar de ellos o características que los diferencien el uno del otro y que hayan logrado ser como los más llamativos? No sé si Miguel podría comenzar con esta respuesta. Pues, mira, te digo, me he venido preparado con la información sobre dos, cuatro o seis sistemas de formatos de audioinmersivo que hay en el mercado. Pero bueno, hay más, seguramente se puedan contabilizar más. Por otro lado tenemos Dolby Atmos, Dolby Atmos, perdón, está MPEG, H-Audio, el 22.2 de los japoneses, del broadcaster NHK, Stauro 3D, DTSX y también hay formatos de I2R y Pure Research. Además, luego de otro tipo de formatos tipo ambisonics, incluso formatos a lo mejor no estandarizados para reproducción en vivo. De hecho, hay proyectos incluso en Colombia. Hay un proyecto que se llama Blast, que está canalizado desde la Universidad de los Andes por el profesor Jorge García Moncada. Y consiste en tener varios anillos concéntricos para reproducir música en vivo, mayormente música de tipo electrónico. Entonces, esos son un poco los formatos que puede haber principales en este momento, pero no son los únicos. De hecho, en universidades hay mucha investigación con ese tipo de formatos con múltiples canales. Y, de hecho, hay universidades en Latinoamérica que están implementando ese tipo de laboratorios para audio inmersivo. No solamente en Europa, en Estados Unidos, en otras partes del mundo. Pero sí, básicamente serían un poco esos. Dolby Atmos, sin duda, es uno de los más implantados, pues porque Dolby se lo ha trabajado mucho. Yo he seguido un poco desde el año 2000... No recuerdo exactamente, pero desde el año 2010 aproximadamente, Dolby estaba ya generando personal dentro de la región. Tienen la oficina general en Sao Paulo. Montaron hace tiempo un sistema inicialmente 7.1 y luego se actualizó Atmos. Me consta porque lo tienen con Genelec. Entonces, bueno, llevan bastante tiempo y tienen un grupo de trabajo que está muy en el terreno. Entonces, por eso quizás en Latinoamérica Atmos está más implantado. Porque lo están trabajando más. Si trabajan más, pues generalmente consigues mejores resultados. Pero bueno, no es el único formato. Nosotros desde Genelec colaboramos con otras empresas. Colaboramos con Fraunhofer. Y si hay que armar un sistema Auro 3D, pues se arma. Eso no es mayor inconveniente. Lo interesante es poder adaptarse a los diferentes tipos de sistemas que existen. En ese sentido, nosotros desde Genelec somos muy neutrales. Es decir, la cuestión es tener a nivel de producción todos los parlantes necesarios para poder ejecutar un determinado formato. Pero bueno, eso no es complicado. Nuestros sistemas SAN ahora mismo permiten configurar y controlar hasta más de 80 monitores y subwoofers en un único setup. Con lo cual, con más de 80 cubres todos los formatos que hemos mencionado ahora mismo. Entonces, te puedes adaptar perfectamente a cualquier otro tipo de formato. Pero bueno, quizás hay un poco en los formatos comerciales... Uno de los más pioneros haya sido Auro, ¿no? Auro 3D. Arrancaron en 2006. Y Dolby Atmos fue lanzado en 2012. Pero bueno, no es quién empieza antes, sino al final quién acaba implantándose. Y esa implantación, sí, en mi opinión, viene un poco... Bueno, viene mucho de la mano de la capacidad de reproducción del usuario. Entonces, ahí es donde Dolby o DTS marcan un poco la diferencia porque proveen algún tipo de equipamiento que permite decodificar su formato a nivel de usuario. Te lo encuentras en un Smart TV o en un Apple TV o... Me refiero a la decodificación Atmos o la decodificación DTS-X o en cualquier preamplificador de audio inmersivo ya de nivel. Cualquiera está costando de 2.500 dólares para arriba. De múltiples marcas conocidas más o menos en el ámbito del Hi-Fi. Entonces, ahí sí, seguramente Dolby haya tenido una... una labor de pensar no solamente en lo que es la parte de producción, sino también en la parte de reproducción y lo que hay entre medias, que es lo fundamental, que es el proceso de decodificación y decodificación. Juan, desde tu experiencia como integrador con estos sistemas de... de decodificación y decodificación, ¿cómo lo encuentro tú? Yo tengo dos experiencias. La primera como integrador es... el usuario no está preparado para el audio inmersivo todavía. Y no lo digo desde el punto de vista tecnológico, porque la tecnología lo permite. Es implementar el audio inmersivo cuánto cuesta en tu hogar. Si solo un alto, digamos, un alto rango... perdón, un pequeño rango de un alto nivel de ingresos permitiría tener un sistema en Latinoamérica de audio inmersivo. O sea, muy poca gente lo hace. Lo que pasa es que también vivimos engañados porque vemos, por ejemplo, me pasa mucho que el cliente me dice, Juan, es que la barra es Atmos. Y yo miro una barra de sonido y... No, que la barra permite decodificación Atmos, sí. Pero eso requiere una adición para que funcione, ¿cierto? Es como una de las experiencias. La segunda experiencia es desde el tema de generación de contenido. También nos falta mucho en generar contenido inmersivo. Y lo digo desde la parte de preproducción y producción del contenido como tal. Y si voy a hacer una captura en vivo, por ejemplo, yo requiero tener una buena colección y conectividad de micrófonos para generar mi audio inmersivo. O sea, en unos Juegos Olímpicos, una pista atlética podría tener... Una pista de salto podría tener 20, 25 micrófonos. Más todo el proceso que eso requiere. O sea, no es solo capturar, también es procesar. Y considero que aquí todavía estamos muy, muy cortos en generación de contenido inmersivo. Digamos, tipo broadcasting o tipo producción en vivo. En preproducción, en cine, en películas. Pues obviamente ya tenemos... En Colombia hay muy pocos, por ejemplo, hay muy pocos estudios certificados Dolby. Dolby en 5.1. No estamos hablando de Atmos, no estamos hablando de 7.1. Dolby 5.1, ya hay pocos estudios certificados. Ahora, imagínate pensar en un Atmos, en 22.2, como lo hace NHK, que es lo que es capturado en 8K en 22.2 canales. Eso es... Todavía nos falta mucho en esa generación de contenido. Entonces hay una brecha muy grande en generación de contenido y en el usuario final, en la reproducción de ese contenido, lo que estamos viendo es en tecnología que permita aplicar el contenido. Bueno, sí, estamos muy bien. Pero en los ambos extremos creo que nos falta mucho en América Latina. Bueno, Gonzalo, y desde tu parte que has estado vinculado a uno de esos sistemas, esas características con los diferenciales, ¿cómo nos podrías contar? Pues sí, nosotros desde... Perdón, para los que no saben, o les cuento rápidamente, yo trabajé en Auro 3D desde 2011 hasta 2015. Entonces, y de mano con Wilfred, el diseñador en Bélgica, yo vivía en Bélgica. Entonces, puede que mis opiniones sean un poquitico balanceadas, ansiedad cerrada, pero trato de ser muy neutral. Pero fundamentadas. Sí, sí. Entonces, bueno, el caso es que nosotros siempre lo que vimos desde Auro era lo que Juan nos comentaba en este momento, y es el problema de la gallina y el huevo, ¿sí? Entonces, yo genero aquí el contenido, pero no tengo... Puedo tener cómo transmitirlo, pero no tengo quien lo oiga. Entonces, ¿para qué? Entonces, los productores venían y se devolvían y decían, bueno, pero entonces, ¿para qué genero el contenido si no hay quien lo reproduzca? Y están los usuarios al otro lado diciendo, vengan, pero es que yo tengo un sistema de 11 canales, de 22 canales, de lo que sea, pero no tengo el contenido generado para eso. No voy a invertir una cantidad de plata para dejarme una cantidad de parlantes apagados para seguir oyendo mis películas. El día de hoy ya estamos en 5.1 y yo creo que Netflix ha hecho una gran... un gran ayuda a que esto haya sucedido, a que todas las producciones originales de Netflix son, creo que, obligatoriamente 5.1, ¿sí? Entonces, eso nos ha ayudado, pero seguimos con este problema tenemos contenido, queremos hacerlo, nosotros los ingenieros que trabajamos en el mundo queremos hacerlo 5.1, pero las producciones no nos lo pagan porque... perdón, 5.1 no es inmersivo, pero las producciones no nos lo pagan porque los usuarios no lo piden, ¿sí? Entonces, es una cosa que como que uno necesita que... el mundo necesita que haya como un empujón, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si llegáramos a tener los Olímpicos, por ejemplo, ya los de Tokio no fueron, pero los siguientes Olímpicos o el siguiente Mundial transmitido en inmersivo, pero que todo el mundo esté montado en el inmersivo, no solo desde la producción, porque es que no importa que Juan y que Miguel y que todo el mundo se meta en sus camiones en los Olímpicos, no importa que lo hagan en 75.30, no importa, ¿sí? Si al final, DirecTV, ETV, Claro, los reproductores de la televisión, si al final ellos siguen transmitiendo en estéreo. Entonces, yo creo que todavía nos falta montar a la gente que está haciendo la transmisión. Netflix nos ha ayudado mucho, Disney Plus nos ha ayudado mucho, creo que Amazon, ahí va, Amazon todavía no, yo no lo veo tan fuerte en eso, para que podamos llegar a decir, vengan, montemos el... Yo como usuario voy a invertir en comprar los otros cuatro canales que me hace falta o diez canales que nos hacen falta, lo que sea, ¿sí? Y también creo que hay un poquitico de mentira, de mentira honesta en los fabricantes y en los vendedores de equipos de reproducción, ¿sí? Lo que decía Juan era muy claro, una barra de sonido que pueda decodificar Atmos, que pueda decodificar Auro 3D o lo que sea, no quiere decir que la experiencia que estamos nosotros creando en el estudio y lo que estamos haciendo con tanto esmero se traduzca y se reproduzca para el usuario final, ¿sí? Y entonces eso es algo que es muy, pues que de alguna manera es muy triste para nosotros que nos esmeramos tanto que termina saliendo de un televisor, ¿sí? O sea, de los dos parlantes detrás de un televisor smart, digamos que no sería como lo que más quisiéramos nosotros. Entonces, yo estoy de acuerdo con Juan que ya hay mucho desarrollo y mucha tecnología sobre qué es lo que vamos a, sobre cómo transmitir todo este contenido, pero falta compromiso tanto de los productores para exigir que esos contenidos sean hechos en sonido inmersivo y también por los usuarios de instalar y exigir que el contenido sea en 5.0, en multicanal, en 11.1 o lo que sea. Ustedes mencionan mucho el tema de los usuarios. ¿Hasta dónde hoy los usuarios, el usuario final en su casa, tiene realmente un conocimiento de lo que puede lograr con un audio inmersivo, tanto desde la implementación de tecnología para poderlo disfrutar y desde lo que puede lograr y lo que puede exigir y por dónde le puede llegar ese audio inmersivo? Realmente, sobre todo en América Latina, ese usuario final tiene conocimiento para lograrlo, tanto desde lo tecnológico como desde la experiencia. Entonces, Juan, si quieres. Yo trabajo mucho con usuario final y no lo hay. Y es un tema comercial. Y va a existir siempre. O sea, desde el inicio del sonido va a existir el tema. Hoy en día yo veo que en una instalación, en una casa, te venden un paquete de 7.2 canales y yo le pregunto al Quilondor, que yo soy más consultor, interventor, y le pregunto, bueno, ¿qué contenido voy a poner yo acá? Es que no, el usuario verá. Y le pregunto al usuario, el usuario no, es que él es el de tecnología, yo le creo a él. Entonces, ahí va. Inclusive, ahorita Gonzalo hacía una reflexión. Transmiten los canales locales en estéreo. Ni siquiera en estéreo. Los canales locales transmiten en mono. Solo hasta ahora están empezando a generar contenido y evaluaciones. Creo que hasta el año pasado, el año pasado siempre van a implementar de manejo en estéreo. O sea que tampoco el gremio le va a interesar o se le está invirtiendo al inmersivo. Ni siquiera el contenido en demanda, que es otra rama del inmersivo. Que es yo poderle vender al usuario un canal en específico. Y que eso lo podemos hablar más tarde. Yo creo que... Perdón, yo meto la cucharada ahí rápido. Yo creo que también es parte un poquitico de que los integradores, los instaladores, de las personas que están vendiendo la tecnología, sepan y conozcan qué es lo que pueden vender. Y porque además, finalmente esto es negocio, ¿no? Entonces, si yo le puedo vender a un usuario 12 canales, pues 12 parlantes valen más y gano más dinero yo que vender dos, ¿sí? O que vender tres. Y hay una cosa que yo sí me he dado cuenta. El usuario final, cuando lo oye, queda impresionado. Cuando está bien hecho. ¿Sí? Cuando tú vas a un home theater de alguien, como, no, ven a mi casa que tengo un home theater espectacular, tal cosa. Y el usuario, no, ni siquiera tiene que tener un home theater espectacular. Yo invito gente a mi casa, a mi home theater Sony de 700 dólares, que no es nada así de lo común, ¿sí? Y oye en Instagram, mi esposa lo oye y es como, ay, qué chévere, ¿no? Ahí acaba de salir una cosa ahí atrás. Entonces, la gente sí lo oye. El usuario final sí lo oye y sí lo va a entender cuando está bien instalado. Entonces, yo creo que el vendedor del sistema de instalación o del sistema de tecnología tiene mucho que ver en esto. Y así muy rápidamente me pasó un chasco. Tuve una situación en la cual me dijeron, no, es que el usuario instaló un sistema de Dolby Atmos en 11.2 canales. Y yo, ah, qué chévere, qué nota. No, y es que es una sala de ventas de unos apartamentos, de un proyecto de apartamentos que van a hacer. Y yo, qué bueno, qué nota, me encanta. Fui y veo la instalación, 11 canales, todos en el techo. Primero, ya no hay inmersivo ahí. Todo sale del techo, ¿cierto? Listo, todo bien. Pero el integrador ni siquiera entendía, fue lo que tú decías, Juan. El usuario verá, ¿sí? No, no es el usuario verá. Yo soy de la tecnología, entonces, ¿yo qué terminé haciendo? Yo entendí, ah, bueno, me pidieron a mí una mezcla en estéreo. O sea, originalmente era una mezcla en estéreo. Yo la hice. Cuando, no, que es que el usuario tiene 11.2 canales que quiere oír sus 11.2 canales. Pues obvio que quiere oír sus 11.2 canales porque pues no es que está pagando por eso. Y no está pagando dos pesos. Estaba pagando sus buenos, puedo llegar a decir 20 millones de pesos, que es, así rápidamente son 5.000 euros. Entonces, pues no era un sistema barato, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasó? Llego yo, me di cuenta de qué era lo que tenía y digo, oiga, esto vale mucho más, ¿sí? Porque tengo que mandar a hacer la codificación. Aquí en Colombia no podemos hacer la codificación no olvidarnos. Entonces, tengo que mandarlo a codificar para poder usar los 11.2 canales. Al final, ¿qué terminé haciendo? Una mezcla en 7.1 y dejando que el decodificador hiciera la mix a que sonaran otros cuatro canales más con un poquito de reverberación, un delay aquí, una cosita allá y listo. Entonces, lo que te digo, yo creo que es muy necesario que los instaladores y las personas que están haciendo las integraciones de los sistemas sepan qué están vendiendo, tengan el contenido para hacer las demostraciones y para poder enamorar al usuario final con una gran demostración de qué es lo que puedes llegar a tener. Miguel, desde la parte de tu división desde España, con mucho mercado de la mixa latina, ¿cómo ves ese usuario final en la región? Pues, bueno, tenía 20.000 ideas sobre todo lo que estabas comentando ahora mismo para comentar. Yo te diría, pienso que hay dos niveles de implantación, uno relativamente ya exitoso y otro que todavía no lo es tanto. Hay un nivel de implantación implícita y otro nivel de implantación plena. El nivel de implantación plena vendría a ser, pues, efectivamente, colocar todos los parlantes que se necesitan en la reproducción, para lo cual el usuario actual, seguramente no solamente en Latinoamérica, sino prácticamente en cualquier otra parte, necesitaría recurrir a una empresa integradora. Llegar a una tienda online, comprarte 11 o 12 parlantes y montarlos en tu casa sin saber cómo hacerlo, pues, es bastante aventurado y la mayor parte de los usuarios no tienen por qué saber cómo hacerlo. Pero debe existir integradores audiovisuales suficientes en toda Latinoamérica que puedan hacer correctamente ese trabajo. De hecho, digo que debe porque yo quiero encontrarlos para poderles vender mi producto. Entonces, es más una necesidad que otra cosa. Pero vamos, yo sí confío en que hay integradores suficientes y vosotros desde AVI Latinoamérica conocéis a todos ellos y creo que hay gente con conocimiento suficiente desde México hasta Argentina para poder implementar sistemas de audio multicanal a nivel residencial y a otros niveles. O sea, eso no debería ser un problema. Es un problema desde el punto de vista económico porque el preamplificador inmersivo que existe hoy en día en el mercado no te cuesta menos de 2.500 dólares. Si te puedes subir hasta 20.000 y a eso tienes que sumarle los parlantes, seguramente parlantes activos y hacer posible género. Entonces, bueno, pues no te va a salir, no es un sistema barato que uno puede ir a comprar al supermercado. Pero por eso recurres a una empresa. Pero eso existe la posibilidad. Quien tiene poder adquisitivo puede hacerlo. Cuando hablo de una implantación implícita es porque el contenido ya está ahí. O sea, nosotros no lo vemos, pero Netflix te lo está ofreciendo. Y ahí los servicios de streaming han jugado un papel fundamental. O sea, hace 10 años, Netflix, si tú tenías un sistema de codificación Dolby Digital 5.1, pues seguramente tú podías ya escuchar una película en 5.1 a través de Netflix. Seguramente no lo hacías porque tu televisor pues simplemente reproduce en estéreo y ya. Y no tenías conectado otro equipo externo que pudiera tener esa codificación. Pero a través del HDMI o incluso con la decodificación interna se puede leer hoy en día todo tipo de formatos. Y cuando uno ve los formatos de reproducción de audio en el televisor en Netflix, pues puede elegir entre diferentes formatos de audio si su equipo permite decodificarlos. Entonces, ahí hay una... implantación implícita pues porque el Smart TV ya viene con el Dolby Atmos o con el DTS-X o con el Dolby Vision que es otro formato no de audio inmersivo. Entonces, eso ya está ahí. No hace falta... No hace falta mayor desarrollo en sí sino que lo que hace falta es llegar a un grado de implantación plena donde el usuario si pueda sacar ese HDMI de su televisor o de su OTT o su reproductor de un Apple TV 4K o de cualquier otro tipo de dispositivo que justamente no va a ser el que te provee el servidor de... el proveedor de cable o Direct TV o... Bueno, no sé. No voy a hablar de ninguno en particular porque no es el Estado. Pero vamos, puedo hablar de lo que pasa en España. Movistar, si quieres tener algo que te codifique 5.1 y Movistar lleva años lustros transmitiendo contenidos en 5.1 con el decodificador estándar que te suministra no te sirve. Tienes que comprarte un adicional que te lo puede proveer Movistar para poder ver en 5.1. O sea, es algo increíble. Y, de hecho, las apps mayormente son capaces las apps de Prime Video, de Netflix, de Apple TV, todas. La de Movistar en España, ¿no? La de Movistar en España. Con la app de Movistar en España solo puedes escuchar en estéreo. Pero todas las otras te permiten decodificar 5.1. Entonces, o hablo de la app, ¿no? Del aplicativo software sobre el dispositivo externo. Llámese Apple TV o llámese un iPad o lo que sea. Bueno, no. Estoy hablando demasiado de Apple, pero, en fin, cualquier tipo de dispositivo que te permita decodificar. Entonces, todo eso está ahí ya. Y, además, el gran impulso en este caso, sí pienso que puede haber sido Netflix porque está obligando a los proveedores de sus contenidos a entregar la mezcla del audio de su contenido visual ya en Dolby Atmos. Entonces, eso está impulsando la producción. El hecho de que el distribuidor de los contenidos te exija que se lo entregues en Atmos. Y eso va a provocar que más y más empresas, ya está pasando en toda Latinoamérica y a nivel mundial, pero empresas tradicionales, llamando tradicional por el broadcaster, el broadcaster, en Colombia, los dos grandes, tienen estudios suficientes para generar cualquier tipo de contenido. Y, de hecho, los dos grandes tenían capacidad de hacer 5.1 hace 10 años, sobrada. Quiero decir, tenían todas las herramientas. Tenían los micrófonos surround, tenían las consolas surround, porque se las vendí yo. Entonces, lo tenían. Es decir, estaba ahí, pero no lo utilizan. ¿Y por qué no lo utilizan? Por lo que comentaba Gonzalo. El huevo o la gallina. A ver, pero luego el usuario, ¿cómo está escuchando? ¿Y cómo hacemos? ¿Y quién lo hace? Porque al final tiene que haber un ingeniero que tome las decisiones de esto va por aquí, esto va por allá, esto va para atrás, para adelante. Entonces, es complicado. Yo creo que ha habido demasiado miedo. De hecho, la última vez que estuve en Colombia volví y, y en realidad, no estaban haciendo 5.1 y tienen la capacidad tecnológica para hacerlo, pero no se atreven. Entonces, ahí, el proveedor de streaming es el que marca la diferencia. ¿Por qué? Porque te obliga a entregarte, no en 5.1 ya, te obliga a entregarte en Atmos. Entonces, tú como productor de contenido visual o te pones las pilas o te quedas atrás. Y eso, desde luego, va a pasar y va a seguir pasando. Y luego ya el usuario sí tiene otro nivel de experiencia, pero su nivel de experiencia pasa porque incluso un aplicativo en un teléfono celular, en un smartphone, en una tablet, en cualquier dispositivo, te va a permitir decodificar ese sonido y reproducirlo en los dos parlánticos que hay en esa tablet. sin ningún problema. No vas a tener la experiencia plena, para eso tienes que hacer otro tipo de cosas, pero sí vas a poder oír el formato en tu estéreo o en tus auriculares, si conectas un auricular a tu teléfono o a tu tablet. Entonces, yo pienso que está ahí un poco lo que es la implantación implícita para la que estamos ahí, queramos o no, y lo que nos falta es llegar a una implantación plena, pero eso es un tema también de costo, no solo de capacidad financiera para acceder a la tecnología. Pero es cara para todo el mundo, no solo para Latinoamérica. Bueno, quisiera en esta una última pregunta antes de comenzar a responder las preguntas de los asistentes y es sobre experiencias de audio inmersivo que ustedes conozcan, no hayan participado en América Latina. Sé que tienen cada uno trabajado en algunos casos específicos en América Latina. Quisiera que nos contaran rápidamente sobre esas experiencias. Juan, comenzamos contigo y en los olímpicos que nos estuviste contando sobre esa experiencia con el audio inmersivo en los olímpicos. Sí, en los olímpicos en HK estoy investigando mucho sobre el tema, inclusive lo iban a aplicar en Tokio, no sé si lo van a aplicar o no, porque no tengo otra. Pero más que lo de inmersivo también tenía algo muy importante que no solo tener el usuario adentro, sino generar contenido específico por canal. Ellos trabajan sobre 22.2 canales y qué tal, una de las ideas de uno de los diseñadores es qué tal poder vender contenido de lo que pasa dentro de los equipos deportivos. Tenemos el ejemplo de curling que es deporte de invierno. Antes de ubicar micrófonos a los jugadores, el rating era muy bajo. y una vez que se empezó a microfonear a los jugadores y escuchar la estrategia como tal del juego, el rating subió exponencialmente que ya era otro nivel de participación. Entonces, esa puede ser una experiencia ideal de contenido para las empresas de transmisión. Yo tengo un canal aquí en Colombia y un canal de... hay un canal de fútbol bueno, vamos a hablar de opinión del canal, pero qué tal que el canal pudiera vender lo que pasa el director técnico, sí, lo que dice el director técnico dentro del juego. Hoy en día en muchos partidos de fútbol se han empezado a entrevistar a los arqueros y a jugadores de fútbol en directo en pleno partido. Entonces, qué tal vender ese contenido. Entonces, yo creo que puede ser una experiencia muy interesante en Latinoamérica donde el broadcaster podría ahí tener un beneficio como tal y obviamente hay muchas otras experiencias. La experiencia de la mezcla de 22.2 canales es increíble y la experiencia de la realidad virtual. Estaban experimentando mucho realidad virtual pero tenían el problema del audio. el video es muy fácil hacerlo con gafas el audio no es tan fácil hacerlo con el movimiento sobre todo de la cabeza. Se vuelven unos algoritmos muy complejos de ejecución lo que decía Gonzalo creo que era Gonzalo al inicio sobre los oxífonos y la espacialidad pero creo que sí que si hay mucho por hacer dependerá de lo que le hemos hablado del broadcaster sobre todo que sea capaz de meterse en el cuento de transmitir y generar ese contenido porque es que también le falta Miguel que ha trabajado con las con las televisoras grandes apenas hasta hace tres años están empezando a digitalizar la transmisión dentro de los estudios hasta hace tres años todo era analógico entonces eso limita también mucho la parte de contenido hace tres años en un en un en un en un torneo de tenis tratamos de hacer mezclas en estéreo de la cancha de tenis o sea mañana tuviera un partido y sentir esa sensación del al menos en estéreo de la bola cruzando la cancha y al final el brocaster dijo no es muy complicado que no vamos a meter en eso exige mucho al ingeniero o sea hoy en día prefieren que el ingeniero solo abra configure un compresor un limitador y y listo esa fue la transmisión tranquila entonces creo que eran las limitantes pero pero tendrá un buen futuro o Gonzalo alguna experiencia de tu parte en América Latina con los diversos Gonzalo nos estamos escuchando Gonzalo nos estamos escuchando ¿aló? ¿ahí? 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 ¿sí? ¿ahí? ah perdón perdón yo hace unos años estuve en México estuve haciendo hablando en unas conferencias también de sonido inmersivo para México en una de las conferencias de también de AES y y que es lo que yo les decía todo el mundo queda fascinado y todo el mundo al final de cuentas se da cuenta de que no es tan difícil de instalar ¿sí? o sea al final poner los cinco parlantes alrededor y poner los cuatro arriba se puede ¿sí? es más nosotros de alguna manera de a manera de chiste decíamos desde Auro decíamos venga si usted ya ganó la batalla con su esposa de los cinco parlantes alrededor pues poner los cuatro arriba o los cinco arriba en el techo ya no ya no es problema porque además arriba siempre hay espacio ¿sí? a menos de que usted haya puesto los parlantes arriba ¿sí? obviamente pero pero en general esa batalla ya se ganó entonces entonces se puede yo creo que se puede hacer las experiencias desafortunadamente no he tenido la experiencia de poder mezclar nada inmersivo en Colombia no lo han solicitado hemos hecho yo he hecho cosas para inmersivo en audífonos en binaural y eso se está moviendo mucho el inmersivo binaural se está moviendo bastante 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 desde la universidad javariana se está moviendo mucho o sea hay hay muchas cosas que están sucediendo en cuanto al en cuanto al binaural en cuanto al sonido inmersivo en audífonos yo creo que también es un tema de lo que hablábamos antes de que es fácil transmitir de que la tecnología ya está implementada ¿qué es el problema de eso? que la gente que no hay el marketing suficiente para decir pilas esto es binaural solo con audífonos ¿sí? entonces ¿qué pasa? hice una me pasó hice una mezcla en binaural porque me dijeron no es que la gente lo va a oír en audífonos al final le dijimos oiga ¿qué pasó? ¿cómo les fue la presentación? pues sí sonaba chévere pero como que no sé como que había cosas raras y toda la cosa venga ¿y dónde nos dieron? no los parlantes del computador tenaz ¿sí? entonces hace falta como como otra vez un conocimiento del vendedor del implementador de inclusive de la de nosotros de la publicidad misma del contenido de decir oiga binaural solo audífonos parlantes lo puede escuchar en youtube no sé o sea hay un tema importante que nos falta de de educación de educación a todo el mundo ¿sí? nosotros digamos que estamos dentro de la tecnología que la tenemos totalmente clara la vemos muy fácil ¿sí? pero además yo lo que veo es que la tecnología ya está y es muy triste ver que no se está usando ¿sí? o sea la tecnología está yo yo me 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 peleo mucho y creo que Juan está conmigo me peleo mucho con los canales de televisión públicos en Colombia porque ellos transmiten el mono por el único televisor análogo que hay en la vereda a 400 kilómetros de cualquier cosa o sea es como ven créeme que esa persona honestamente y no quiero desmeditar a esa persona pero muy probablemente esa persona no va a escuchar el concierto de la orquesta sinfónica de Bogotá ¿sí? creo que no lo va a hacer entonces pero si tenemos la tecnología empezamos desde ya a decir venga tienen que pasarse a esto tienen que pasarse a esto usuario compre un televisor nuevo usuario compre un home theater usuario haga esto pero pues si no viene desde los desde los canales y desde los desde los desde quienes pueden forzar esa decisión creo que estamos bastante bastante lentos en la implementación de esto no hemos hablado rápidamente no hemos hablado de los videojuegos los videojuegos son un fuente son una fuerte de trabajo y de dinero y de todo impresionante ¿sí? inclusive las personas que están invirtiendo los gamers que están invirtiendo en sillas con parlantes sillas una cantidad de cosas ahí tenemos un jurgo de plata pues un jurgo de negocio un jurgo de de implementación que además ya está ¿sí? porque los los motores de los motores de 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 juego de manejo de los de los videojuegos ya son ya son ya son inmersivos ¿sí? ya tienen Dolby Asnos y ya tienen Auro casi completamente seguro entonces ahí tenemos una herramienta más para poder agarrar a la gente y decirle venga es que conecte su su Playstation va a tener sonido inmersivo yo mejoré mi mi rating en Call of Duty cuando jugaba gracias a esos audifons porque es increíble o sea siente uno que viene alguien detrás y te mueves y juegas es increíble era solo una cota ahí bueno Miguel y de tu parte ¿es una experiencia con el audio inmersivo en América Latina? pues mira te mencionaría algunas universidades que están en proceso de implementación de sistemas de audio inmersivo en Guayaquil me consta que hay una en Chile también hay otra que está viendo a ver cómo implementa algún tipo de sistema inmersivo que sea compatible con Ambisonics el sistema Blast del profesor Jorge Moncada ahí en la Universidad de los Andes que no corresponde a los formatos inmersivos de codificación que mencionábamos comerciales pero que sí tiene ese formato anillos concéntricos con múltiples parlantes que es bastante interesante para generación de música en vivo y está allí en Bogotá está físicamente está allí y se puede ejecutar tanto en Bogotá como en otras partes es bueno no es de fácil transporte pero también se hacen grandes conciertos de rock and roll en estadios de fútbol entonces bueno se puede llevar esto es bastante más simple de transportar y luego lo que hay son varias salas de entrenamiento de demostración nuestros distribuidores en varios países tienen salas ya preparadas para reproducir típicamente 7.1.4 en Perú acaban de montar un showroom en Lima bastante impresionante nuestro distribuidor allá en México también uno de nuestros dealers 3PH y luego hay en este momento hay ya dos salas de entrenamiento de grandes pesos pesados dentro de la industria uno en el caso de Fraunhofer y el otro en el caso de Dolby que es donde tiene su cuartel regional y los dos están en Sao Paulo entonces en ese tipo de espacios se pueden vivir experiencias inmersivas y de hecho así como evento el que más destacaría seguramente fue la primera retransmisión con sonido inmersivo de Rock in Rio en 2017 en septiembre de 2017 pues gestionada por Globosat que es la o era la operadora de cable del grupo Globo y estaban haciendo por un lado una mezcla que es algo que suele también pasar por un lado se hace una mezcla más o menos convencional del evento para transmisión convencional pero por otro lado tenían un sistema montado en un estudio como los que podamos encontrar no sé en RCN o Caracol un estudio grande ahí dentro de Globosat tenía montado su sistema 7.1.4 para hacer una mezcla específica que estaba saliendo al aire o sea estaba siendo efectivamente transmitida y recibida y recuerdo perfectamente que la gente de Dolby me decía que en ese momento en Brasil había 2.000 decodificadores disponibles en casas de los usuarios esos 2.000 decodificadores pues a lo mejor no eran 2.000 sistemas de sonido con una docena de parlantes físicos ubicados en la sala de la persona que estaba asistiendo a lo mejor eran una parte eran televisores con capacidad Smart TV con capacidad de decodificar Atmos algunos tendrían para amplificadores Atmos que sí que podían enviar todo ese número de canales pero ya existía y esto hace ya 4 años va a ser 4 años ahora en unos meses entonces bueno ahí yo creo que sí que se que sí que se mueve Televisa está empezando a hacer audio inmersivo en México Brasil ha sido un poco más pionero y ahí sí el impulsor ha sido sobre todo Dolby cuando estaban jugando en casa todo el equipo de Dolby son son gente de Brasil aunque hablan español y se comunican y tal pero bueno van por ahí un poco los tiros yo creo que ahí sí lamentar un poco yo lo a mí me da un poco de pena la falta de no de nivel de desarrollo sino de atrevimiento por parte del broadcaster latino pero es que está muy atado a lo que comentaba vosotros dos que es que llevan años trabajando con doble mono pues se transmite en estéreo pero R es igual que L y y no salen de ahí pero no salen de ahí porque no tienen la tecnología sino pues no yo creo que falta de atrevimiento pienso correcto bueno vamos a pasar entonces a la parte de las preguntas de los que nos acompañan y el que quiera responderla no es lo que hago una finita por favor la primera pregunta es Daniel Eiva en su experiencia ¿cómo logran trabajar en Dolby Asmos en el contexto del home studio? Dolby Asmos yo puedo tirarme a responder esa respuesta esa pregunta Dolby Asmos en este momento para la producción de contenido en home studio puede llegar a ser un poco costoso primero claramente hay que instalar los parlantes la instalación de parlantes depende de la capacidad económica de uno y la capacidad de su sala también obviamente si uno tiene un espacio muy chiquito no puede poner 70 parlantes entonces es mínimo Dolby tiene un mínimo de 7.1.4 y creo que ellos pueden bajar a 5.1.4 o sea 4 parlantes en el anillo superior entonces primero pues hay que hacer eso hay que obviamente tener una interfaz de sonido que sea capaz de reproducir los 12 canales que estamos poniendo si son 5.1.4 son 10 parlantes entonces tenemos que tener la capacidad de salidas físicas de nuestra interfaz de sonido adicionalmente que tener un gran computador porque un gran computador o un segundo computador son dos cosas que pueden pasar porque las herramientas de mezcla de Dolby son muy demandantes a nivel de CPU del computador entonces Dolby realmente recomienda que uno se vaya a un segundo computador y haga el rendering del procesamiento no es tanto del audio pero el procesamiento de las órdenes que se le envían que más adelante se le enviarán al RMU a que a que ese procesamiento es muy es muy difícil es muy es muy complicado y muy demandante al CPU entonces ellos recomiendan tener un segundo un segundo computador único y exclusivamente para eso a manera de servidor de de procesamiento y ya pues ya obviamente ya más adelante ya viene que quiere uno hacer tener paneadores dos paneadores joysticks para uno hacer paneo horizontal y el otro paneo vertical eso ya pues ya depende de cada usuario si quiere tener 16 faders o 48 faders o una S6 una S6 bueno ya las opciones del estudio del home studio es muy fácil si nos vamos a Auro 3D Auro 3D es mucho más sencillo Auro 3D porque rápidamente Auro 3D no trabaja con objetos como trabaja adolviatmos sino que trabaja con con 9.1 canales de sonido o bueno hasta 11.1 canales renderizados de sonido entonces en el para Auro 3D es un poco más es un poco más sencillo el la mezcla en en inmersivo porque finalmente es un paneador que lo logra uno subir y bajar o pues llevar el sonido a los diferentes parlantes los requerimientos técnicos siguen siendo los mismos tener los parlantes y tener la interfaz que lo logre que lo logre hacer pero con Auro es un poco más sencillo desde mi experiencia con Auro lo que pasaba era que teníamos limitación limitantes en los DAW en Pro Tools en QA en Nuendo hasta hace unos años porque los buses solo eran de 8 canales entonces no se podía hacer un bus de 12 canales en Pro Tools no se puede entonces desde el desarrollo de software de Auro tocó inventar un nuevo motor una nueva cosa para poder hacer el paneamiento el paneo horizontal y vertical en los diferentes anillos correcto bueno tenemos otra pregunta de Arturo Guerrero ¿qué posibilidad hay de llevar esta experiencia del audio inmersivo al ámbito profesional? es decir espectáculos en vivo actualmente yo estoy trabajando con unos empresarios en Bogotá lo estamos haciendo micro tenemos 40 audífonos profesionales para realizar audio binaural en musical que tenemos la banda tocando bueno es más bien la banda actuando pero precisamente el audio va en binaural ya es una posibilidad de trabajar en vivo la otra en obras de teatro hemos realizado ya experimentación en Medellín en 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 altavoces en cielo y unos arreglos complejos en un teatro pero antes de pandemia se hizo se hizo el trabajo y y en si en vivo y en audio no es no se sonido en conciertos como tal tener múltiples canales es un poco más complejo porque también va a depender y Gonzalo o Miguel Medellín pero también depende de la de la espacialidad o sea depende de la de la estructura espacial para la ubicación de del sistema así no permite tener o instalar fácilmente en el cielo pues lograr una inmersión es mucho más más complejo correcto bueno y tenemos una última perdón una cosita rápidamente en eso sé que el acústics la empresa de altavoces para sonido en vivo y pues la empresa francesa ellos tienen un sistema que se llama el ELISA y el ELISA es un es un es un sistema de 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 sonido inmersivo para eventos en vivo para eventos grandes en vivo tienen un procesador y tienen yo no lo he visto de primera mano pero sé que tienen eso y lo están implementando y está haciéndole una apuesta grande a bueno una última pregunta ¿qué opción hay de poder transmitir tanto formato multicanal y al mismo tiempo en estéreo incluso en mono con el fin de abarcar todo tipo de usuarios finales pues ahí es que ahí es donde yo creo que Dolby no únicamente pero pero si ellos están ganando la partida no creo que pareja que estoy a favor de Dolby tengo buenos amigos pero no no tenemos nada contractualmente con ellos pero es que una de las grandezas que tiene Atmos si no quizás la principal es esa capacidad de autoadaptarse es decir se produce para un formato máximo de hasta 64 parlantes en el caso de Atmos con programación orientada a objetos todo eso se codifica y luego cuando se va a reproducir el decodificador Atmos aprovecha lo que tenga si solamente puedes reproducir en estéreo pues reconvierte esa mezcla no haciendo un downmix sino tomando la información de esos objetos para reproducir en solo dos canales y si tenemos un 7.1.4 lo reproduce en 7.1.4 y si es una sala de cine con 32 parlantes pues aprovecha los 32 parlantes entonces digamos que tiene esa capacidad de autoadaptarse que es una de las cosas bastante interesantes no con todos los formatos pasa porque algunos de ellos son fijos es decir se produce para un determinado número de canales y se tiene que reproducir en ese determinado número de canales pero depende sobre todo del formato de codificación del audioinversivo bueno bueno Miguel Gonzalo y Juan muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a este panel en el día de hoy un último comentario para comentar lo que nos dice Miguel en el mundial del 2014 si no creo que Directive implementó transmisión de audio pero lo hacía por canal o sea tú seleccionabas el canal específico y puedes escuchar o el estadio como tal en un 5.1 o alguna información pero escogías el canal entonces el operador también está en la posibilidad de tener de mandar múltiples canales dependiendo digamos del canal que tú sintonices es correcto pero eso de hecho se podía hacer desde el tiempo del Dolby E en la medida en la que tienes la posibilidad de codificar ocho canales en un sistema pues puedes aprovechar 5.1 y te siguen quedando ahí otros dos para mandar el estéreo o para mandar una pista internacional o cualquier otro tipo de formato correcto bueno entonces muchísimas gracias a ustedes por haber el día de hoy Juan Gonzalo y Miguel gracias un placer mucho gusto y a todos los que nos acompañan los invitamos a la siguiente sesión de este subnil virtual denominada soluciones para entornos en educación y corporativos nos vemos enseguida en la siguiente conferencia muchas gracias a ustedes hasta pronto un saludo y Gracias.